Gracias al proyecto de reducción de pérdidas de energía, la dinámica de los sectores beneficiados ha cambiado. La posibilidad de generar desarrollo ha llegado con la energía legal. La satisfacción personal que irradia Kilman Pedrosa al hablar sobre el nuevo servicio de energía en su barrio es evidente. No solo en sus palabras, también en las actividades que realiza con su familia. Y esta ha sido la consigna de SEMS Grupo EPM, llevar energía legal, segura y de calidad, para mejorar la vida de cientos de usuarios en Norte de Santander y el Sur de Cesar. Kilman aún recuerda cómo eran sus días, cuando él y sus vecinos se colgaban de manera ilegal a las redes, ocasionando un riesgo para sus electrodomésticos y la comunidad. Antes era berraco porque resulta que uno se cuelga por ahí los cables, pero el servicio de salud malísimo porque por aquí sopla mucha brisa y cuando soplaba tanta brisa la luz se nos iba por rato. SEMS de la mano de las alcaldías municipales que autorizan la construcción de redes de energía en asentamientos subnormales, está aportando al progreso y bienestar de miles de familias. El taller tuvo unos días de suspensión, unos años, no fue ni días, sino años, entre tres y cuatro años, porque la luz aquí no nos llegaba, no era suficiente para mover las máquinas. Esta historia cambió gracias a la energía legal de SEMS y doña Argelia ahora es microempresaria y genera empleo para sus vecinas. Y de eso se trata, de generar en ellos satisfacciones como esta. Ahora es súper, ahorita ya, mejor dicho, no piensa uno en que de pronto se le vaya la luz o algo, nada, nada, nada. Muy bueno, ¿para qué? Muy bueno. SEMS llega a estos sectores con programas sociales y la atención especializada de su equipo de educación al cliente. Detrás de la energía legal llega el progreso y la calidad de vida para miles de usuarios. Detrás de la energía